La aparición del coche eléctrico en nuestras ciudades es una realidad que empezaremos a ver los próximos años. Así lo anticipa la primera fabricación en serie en nuestro país del modelo Twizy por parte de una empresa automovilística de Valladolid, que ha empezado a comercializarse el pasado, en el mes de marzo. Los vehículos eléctricos, fundamentalmente urbanos, o los híbridos enchufables actuales o de próxima aparición, necesitan la infraestructura necesaria para su funcionamiento, lo que hace preciso que los edificios y algunos espacios públicos dispongan de dicha infraestructura para así poderles suministrar la energía eléctrica que demandan. Uno, que en todo nuevo edificio, tanto de viviendas como de aparcamiento o equipamiento comercial para el que se solicite licencia, se recomiende, dentro de las competencias municipales, de dotar a los garajes de infraestructura básica necesaria, tales como canalizaciones, puntos de toma, etcétera, que posibilite la recarga de las baterías de los coches eléctricos e híbridos enchufables. Punto segundo, que se recomienda a los promotores y constructores que construyan las canalizaciones y cableados necesarios para que cada propietario pueda tener la conexión eléctrica necesaria en su plaza de garaje. Punto tercero, que en aquellos edificios no dotados de esta infraestructura se proporcionen facilidades de asesoría técnica y apoyo necesarios para la instalación de la misma a aquellos vecinos o propietarios que así lo requieran. Punto cuarto, que se inicie el estudio para dotar a los aparcamientos públicos de fuera dada de puntos de suministro que posibiliten la recarga de los automóviles eléctricos e híbridos enchufables. Punto quinto y último, que se generalice la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en edificios, equipamientos e instalaciones municipales. Muchas gracias. Los coches eléctricos también tienen algunos inconvenientes y precisamente uno de ellos es la escasa red de recarga de estos vehículos en las ciudades, que ahora mismo es insuficiente si se quiere que sea accesible a toda la población. El Partido Popular comprometido con el medio ambiente votará a favor de esta moción presentada por UPyD, ya que consideramos que es un paso importante para modernizar la ciudad, adelantarnos un poco al futuro y así contribuir a la reducción de la contaminación atmosférica y acústica. Doble agradecimiento, una por presentar a este pleno una moción conjunta de todos los grupos municipales. Yo creo que es de satisfacción y para congratularnos todos los grupos, en el sentido de que pone manifiesto la voluntad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, del equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal de su apuesta firmemente por el medio ambiente y fundamentalmente con una moción muy realista. O sea, decir también que las aportaciones que se han venido haciendo desde Izquierda Unida y el Partido Socialista han sido aportaciones siempre para que no fuera una moción como un brindis al sol, sino que fuera una moción realizable, una moción defendible y en el que, en definitiva, copiáramos todos y pudiéramos defenderla. Y, en segundo lugar, decía doble agradecimiento porque la portavoz del Partido Popular no ha nombrado al señor Zapatero en una cuestión tan importante. ¡Gracias!